Bueno, este es el supermercado más parecido que hay aquí en Turquía a Lidl. Y tiene muchas cosas turcas. Enséñanos algo turco. Café turco. Café turco. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es esto? ¿50 céntimos? ¿50? No, 90. ¿90 céntimos? Sí, 80, 90. Cosas típicas turcas, porque luego hay Coca-Cola, Fanta. Barres chocos de toda la vida. Se llama el hobby. ¿Esto es típico de aquí? Sí, muy bueno. ¿Está bueno? No. Zumos normales, como en todos los lados. Magnum. Magnum de moras. ¿Magnum de moras? Sí, 90 céntimos. ¿90 céntimos un magnum? Bueno, estamos en un supermercado. Cosas turcas. Quiero ver, ¿esto qué es? Galletas con sésamo. Con sésamo. Todo con sésamo también. Y el té, mira, tienen ahí. Son galletas para té turcas. Este también, con sésamo, chubuks. Son muy de toda la vida. ¿Qué son palitos de pan? Sí, palitos de pan. ¿Cuánto vale? Los más caros son los anacardos. 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 Fruta seca de... ¿cómo se llama? Es una piel de fruta. ¿Sí? De fuera. Y dentro una parte de pistacho. ¿Ah, sí? Sí. Pesa mucho esto. Sí, claro. 400 gramos. Habrá que probarlo esto. Para la bolsa. Voy a llevar unos frutos secos de estos también. Ah, esto está muy bueno. ¿Estas son? Verbuña. Hay unas, no sé cuáles son. A estas. No. A estas. Hay unas, unas favas, unas alubias de estas que vienen con una salsa de tomate y pimiento y eso, que están muy buenas. Pues vamos a llevar dos. ¿Cuánto vale esto? 60 céntimos. Un euro. ¿Un euro? Uh. Sí. Bueno, vamos a llevar dos. Especias, un montón de especias. Salchichas que no son de cerdo. ¿De qué son las salchichas? ¿De vaca o de cabra o...? De vaca. ¿De vaca? Sí. A ver, ¿algo vegetariano por aquí que podamos probar? Mmm... queso. Queso. Ah, ¿y esto? Es lo que cenamos ayer, ¿no? Ah, chiquito. Ya está hecho. ¿Ves? Sí. Esto es como una especie de pasta con búlgur, tomate, pimiento y... Ah, sí lo tienen en las tiendas, en Durham. Ah, qué bueno. Un restaurante y cosas también. Pues vamos a probarlo también. Pues para... como antipastis. Se la voy a rusa. Ah. A ver, ¿y quesos de aquí, de Turquía? ¿Qué quesos tenemos por aquí? Se pone entre el pan, como... no sé cómo se diría en España. Es como una especie de hojaldre o de empanada. Sí, y lo pones así en el horno para... bueno... como un pastel. ¿Qué es yogur? No, es queso de pueblo. ¿Queso de pueblo? Es muy duro. Sí. Hay como unos yogures salados aquí en Turquía. ¿Cómo se llaman? Ah... para beberlo. Sí. Lígido. Es Ayran. Ayran. Sí. Son yogures con un poco de agua y sal. Eso se toma también cuando algo es muy picante como para quitar el picante, ¿no? Sí. ¿Y queso de cabra? Porque aquí hay muchas cabras, ¿no? Sí, cabra. Sí. Bueno, vamos a probarlo. Elba. Elba. ¿Qué es elba? Es muy dulce. Es un dulce con mucho azúcar y aromas. Y a veces... Está hecho con frutos secos y con tajín. Con tajín, ¿no? Sí. Bueno, ese tampoco. 50% de tajín y el resto azúcar y un poco de pistachos. O sea, la mitad es tajín, la mitad azúcar y luego cuatro pistachos por ahí sueltos. ¿Cómo se llama? Codorniz. Codorniz. ¿Codorniz? Sí, eso ahí, en España. Ah, bueno. Sí. Para hacer tortillas pequeñas. Legumbres, legumbres, de tejas rojas. Más de tejas rojas. Más de tejas rojas. El arroz. ¿Esto qué es? Para hacer chile. Ah, es el bulgur. Muy fino, muy fino. Pero molido, ¿no? Sí. Un bulgur aquí también. ¿Esto qué es? Tienen diferentes tamaños. ¿Esto? Es buda y sí. Frigo de blanco. No sé cómo es. Frigo integral. Esta paza es típica de aquí, ¿no? Sí. ¿Qué tiene especial? Tiene dentro con carne. Sí. Y bueno, pues hacerlo como una sopa. ¿Tiene dentro carne? Es como unos tortellines. Tortellines, sí. Sí, sí. Muy pequeños. Una muñeca esta. Sí. Las muñecas parecen siempre muy feas. Tiene cara de turca, ¿no? Mmm, puede ser. Ahí arriba es el té. Abajo es el agua. Como mezclan siempre agua con el té. Sí. Para tenerlo más rojo o más... Más suave. Más suave, sí. Cosas de cocina, papel, vasos, detergentes. ¿Quién es esta señora? Se llama Aisha Tese. Tía Aisha. Es como en España hay Don Limpio, que es un señor calvo que limpia. Esto de aquí hay una señora con pelo. Una cosa que es muy complicado encontrar aquí en los supermercados es comida para perro. Solamente lo he encontrado en un supermercado que es carísimo, que es muy caro y normalmente no la hay. Quédate aquí, ¿eh? Que vengo ahora. Por un saco de 2 kilos 600 gramos de comida para perros mala, porque esto es un poco regularo, me han cobrado al cambio unos 9 euros y 20 céntimos. Un poco más caro que en España, esto en España pues yo creo que costaría unos 6 euros o algo así. Lo meto aquí en esta bolsa porque esto es estanco y se lo pongo aquí al lado de la bicicleta y entra justo. Un paquete de 2 kilos y medio entra justito. Y este, aceitunas verdes con, no sé, muchas cosas. Otra vez con pistachos. Sí. Y azúcar. Sí, todo yo mucho. Bueno, eso. Bueno, ya está la compra. Me he gastado unos 18 euros. Y esto me puede durar, depende de las cosas, 3 días, 4 días, depende de lo que sea. Ahora lo que hace falta son cosas frescas, frutas y verduras, que eso se consigue en tiendas o en puestos que hay por la carretera. En el rincón, está de 1.50 kg. inchero, no. En el rincón. ¿No? En el rincón, en el rincón. En el rincón. En el rincón. En, en el rincón. En el rincón. En el rincón. Y acabamos de comprar 3 kilos de fruta, melocotones, ciruelas uvas y nectarinas 3 kilos 1 euro y medio y mientras tanto, hippie ha estado aquí cuidando la bicicleta que han venido unos chavales a molestar, ¿eh? ¿a que sí? sí, pruébalo queremos ver tu opinión como turca a ver si esto es bueno o es malo porque igual yo lo pruebo y digo, ah, que rico está sí, sí, pero luego esto es malo sí, no tiene lechuga, normalmente se come con lechuga no, que no es para ti vamos a ver no está mal, ¿no? no está mal, es un poco cemento creo que hay que comprar tomates un poco verde para poner dentro pero la verdad es que por 50 céntimos está bien cada vez que vea un sitio de estos me voy a comprar uno porque esto llena, es contundente está rico no hay que tener el agua cerca eso sí el programa está subiendo de caché porque ahora tenemos público tenemos público invitado y vamos a probar el postre esto es piel de fruta y dentro pistacho es una sensación extraña el envoltorio no, no es para ti no, no, no no es para ti lo que es la piel que no, que no, que no lo que es la piel es como gelatinoso y es como muy hay que masticarlo bastante el interior de pistacho está muy bueno hojas de parra ya el envoltorio ya se va el señor ya comió ya ya se va y ya no vamos a comer más que estoy lleno bueno, me voy a comer otro pero venga ya 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 ya